Beto Alfa, Noticias Noticias de última hora, terremoto de 8.0 grados en escala de Richter, Sacude, Perú, Ecuador, Colombia, Brasil. Hasta el momento se registran daños materiales y aquí las primeras imágenes de lo que sucedió esta madrugada. No sigue temblor. No sigue temblor. No sigue temblor. No sigue temblor. Hay que alejarnos. No sigue temblor. No podemos estar ahí parados. Sí, sigue moviendo. Tranquilos, por favor, tranquilos, calma, ya. Con misterio no sacamos nada. Exacto. Qué terrible, Dios mío, qué terrible. ¿Dónde habrá sido el epicentro? Tranquilo. 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 Tranquilo, tranquilo, ya pasó, tranquilos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no. Ha sido terremoto. Ha sido terremoto, ha sido terremoto. Y sigue moviendo, ¿no? Se sigue moviendo, se acaba de ir la luz. De los postes Estamos en la vida No hay señal, ¿no? ¡Baja a tus velocidades! ¡Terrible! ¡Oh, Dios mío! ¿Dónde habrá sido el epicentro? ¡Baja a tus velocidades! ¡Baja a tus velocidades! ¡Baja a tus velocidades! ¡Qué terrible! ¿Dónde ha sido? El Lima también está horrible ¡Ay, quiero ir a una ventanela! ¡Fuerte temblor! ¡Fuerte! ¡Fuerte temblor! ¡Uy! ¿El carro cómo son? ¡Mi papi! ¡Mi papi! ¡Mi papi! Fuerte temblor en Ecuador en este momento Son aproximadamente Las 2 y 45 de la mañana Tía, ábrase de su casa Que esa casa se puede caer, ábrase de ahí ¿Qué se cae ahí? ¡Oiga! ¡Ébrase de ahí, maestro! ¡Ábrase de ahí, maestro! ¡Ábrase a la calle! ¡No se quede ahí, prado! ¡Oiga, hermano! ¡Llama a mi papi! ¡Llama a tu papá! Gracias por ver el video.